Amigos como han estado que tal les parecieron los vídeos anteriores ya vieron el de subiendo la punta del cerro chimalhuache está bueno se los recomiendo hoy me dirijo de nuevo al centro histórico al parecer hay un evento quiero ir a ver qué tal se pone y no se despeguen apenas voy para allá sean pacientes y nos vemos en un ratito aquí estoy en el metro pantitlán los que conocieron hace mucho tiempo este lugar ya cambió ahora allá tenemos un una parada de mixibus el mixibus es como un transporte público que lo planean para que fuera más rápido el transporte es ese miren ese que va entrando entonces voy a ir grabando en el camino para que vayan conociendo un poco como es aquí el distrito nos vamos llegando aquí a Chabacalo es una estación de la línea 9 vamos a esperar a que se vaya un poquito la gente porque hay mucha gente y ya vamos llegando al Zócalo ya casi llegamos ahí se ve ya la bandera venía caminando aquí sobre esta calle y me llamó la atención mucho que hay gente formada para algo y que creen chicharrones preparados han de estar bien buenos porque hasta fila tiene el amigo pero hoy no venimos por chicharrones hoy venimos con el objetivo de otra cosa así es que vamos a llegar a la plancha del Zócalo para ver qué sorpresas hay creo que hay mucha gente no sé cómo nos vaya a ir a ver si no me engento y salgo corriendo acá el amigo te pone, pones el nombre en árabe? si, ah ok yo creo que el amigo está poniendo el nombre le voy a pedir que me escriba chichareando a ver si lo puede hacer este en mi brazo vamos a ver qué nos dice es una palabra yo siento muy mexicana pero vamos a ver si hay una forma de cómo escribirlo amigo una pregunta a ver hay una este palabra que empezamos nosotros aquí es chachareando si puedes escribir mira ese está padre a ver pregunta cuánto cuesta lo puedes escribir aquí? si chachareando? en árabe era? si, ya lo vi no te despegues este chachareando? ¡Está bien bonito! está bien bonito mira aquí hay como muy bien aquí dice chacharear no hay como está en la traducción pero es algo parecido era como un reto si lo logró ok, gracias bueno aquí según dice que no hay una traducción como tal porque es un poco complicado si es como una situación como muy mexicana lo de chachareando pero me escribieron chacharero que más o menos me explican que es un poco similar entonces para todos así se escribe el chacharero en árabe pues el asunto es como que veo que hay stands de varias partes del mundo y pues la idea creo es venir a comprar un poco de las artesanías que hay en los países artesanías ropa entonces este pues vamos a seguir recolectando imágenes este es como un cojín aquí al fondo hay un escenario supongo que ha de ser alguna danza de algún otro país nos vamos a acercar para ver un poco más cerca y vemos que encontramos ahí aquí atrás de mí hay unas chicas que traen un traje raro vamos a preguntarles de qué país son o de dónde proviene ese traje y nuevamente aquí hay una escultura que me llamó la atención es como un chango yo creo más o menos son como tópez está hecho como de clavitos y pero tiene la figura como de un este hay como se llaman esta clase de changos como aquí se parece al que tienen la cola rosada hay cosas a la venta igual pueden venir a comprar si eso es lo que quieren pero también como para venir y distraerse a ver cosas raras ver cosas raras está bien lo que a la hora verdad que existe tuviste? El nombre. Ah, ¿el nombre? ¿Cómo se llama? Yo, Karen. Karen. A ver, ¿me lo presume? Yo creo, la verdad. Y yo viendo orgullosa. Vamos a creerles, vamos a creerles. Como que todo el mundo le jotea. Porque son pasos muy gays. Ahora, a ver, quiero preguntarles, ¿hace tanto me hicieron este? ¿Qué era ahí? Chariapa. ¿Cariapa? ¿Cariapa? ¿Qué llamas? Según iban a escribir chachareando. Ah, ¿cha? ¿Cachareando? ¿Cacharero? ¿No? Sí. ¿Chacharero? Sí. Ah, ok. Hay una confusión, ya no sé si realmente escribieron chacharero, chachareando, chachichare, no sé qué. Pero bueno, está divertido venirse a caminar, a ver gente de otros países. Disculpa, esto que estamos observando, ¿de qué parte de...? Bueno, de Egipto. Es de Egipto. Ajá. Es de la danza oriental. ¿Danza oriental? Sí. ¿Y tiene algún significado? ¿Qué siempre las danzas tienen? Sí, bueno, sí la danza árabe se creó para las embarazadas, para que se arrullara el bebé. Para arrullar el bebé. Ajá. Ah, ok. Sí. Esto que estamos viendo es para una danza o me explica la señorita que mucha de la danza de Egipto se ha creado como para arrullar al bebé, ¿no? Acá atrás está el stand de Estados Unidos. Me pregunto yo, ¿venderán bombas atómicas? Vamos a ver, a ver qué encontramos en el stand de Estados Unidos. A ver, ¿me das una bomba nuclear, por favor? Sí. Gracias. Sí, la vemos. ¿Qué pasa? Sí. Pues... Pues no, no veo como nada atractivo. Este... tampoco venden bombas. Igual yo pensé que a lo mejor una bomba nuclear, pero no, ni eso venden. Ok, pues yo creo que aquí ya le vamos a parar con la recolecta de imágenes Los invito a que si vengan, asistan a este lugar, está interesante De encuentras cosas que no estamos muy acostumbrados a ver Ellos van a estar aquí hasta el día 29 Les recuerdo que si les están gustando los videos, se registran al canal Activen la campanita para que les llegue la notificación cuando sumamos material nuevo Y vamos a ver que más se nos ocurre hacer Nos vemos a la próxima Gente que nos está viendo en otro país, les mandamos un saludo Así es México Y nos vemos a la próxima Esto es Chachareando Y nos vemos